El tema de Ayotzinapa, todos lo lamentamos, pero parece desmedido, parece malintencionado que si hubo un delito promovido por el presidente municipal del PRD de Iguala, consentido por el gobernador del PRD de Guerrero, consentido por los líderes nacionales del PRD en el país y que hoy el ingeniero Cárdenas está cuestionando a que renuncien por ese tema que ellos soslayaron y protegieron. Si eso está identificado, si están detenidos del presidente municipal que está vinculado al crimen, su esposa es identificada como la principal cabeza de un grupo criminal denominado Guerreros Unidos en Guerrero. Si están detenidos todos los policías que detuvieron a los muchachos de Ayotzinapa, si están detenidos todos los criminales que fueron los que los agarraron, los detuvieron. Es decir, si hay un crimen que nadie quiere, que nadie quisiera, que nadie solapa, los principales interesados en que se aclaren y se haga justicia son las autoridades federales y nosotros que lo demandamos. Si eso está identificado, ¿por qué tal violencia, por qué tal movilización para pretender hacer sentir que el país está en una condición muy difícil? Esas son reacciones de grupos organizados, delincuentes o que no comparten el proyecto de desarrollo que hoy México lleva a cabo y que es ejemplo en el mundo de acuerdo a lo que se hizo en los últimos dos años. Estamos conciertos de que esto se va a terminar de aclarar en unos cuantos días y estamos conscientes de que el gobierno del presidente Peña Nieto habrá de hacer justicia a este terrible crimen que fue perpetrado por autoridades del PRD identificadas en relación con el narcotráfico y que tienen que que pagar por ese gran delito que se convirtieron.